Tres personas, dos mujeres y un hombre, fueron asesinados a tiros esta madrugada cuando se encontraban en una vivienda. Un bebé de aproximadamente 10 meses sobrevivió al ataque. De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, alrededor de las 3 horas de este miércoles se reportaron detonaciones en la calle Mazatlán del fraccionamiento El Soler, el cual se ubica en la delegación Playas de Tijuana. En el interior de una casa se encontraron los cuerpos de las personas, los cuales presentaban varias heridas producidas por arma de fuego. Hasta el momento las personas no han sido identificadas por las autoridades y se informó que en el interior se encontraron dosis de droga. También se mencionó que las autoridades se encontraron a un menor en el interior de la casa, el cual fue entregado al DIF estatal. En la escena del crimen se localizaron alrededor de 12 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.